Bienvenidos a Oasis de Amor. Presentamos noticias y actividades de nuestra iglesia. El Ministerio de Alabanza y Adoración les invita al musical de Navidad 2012. Únete al coro. Las audiciones comienzan el miércoles 7 de noviembre a las 7.30 pm. Para información e inscripciones, comuníquete con la hermana Arelis García o Nadelin Ramos. Separa la fecha. El Departamento de Evangelismo estará llevando a cabo un Yard Sale el sábado 10 de noviembre desde las 8 de la mañana. Trae artículos en buenas condiciones y evangeliza con nosotros. Atención amados, ya estamos transmitiendo nuestro programa radial por la estación Alma Visión 87.7. Nuestra pastora Ana Vargas estará ministrando este espacio radial los viernes a las 11.30 am. Por este medio queremos invitarte a ser partícipe de la bendición de este ministerio radial con tu aportación para el mismo. Comunícate hoy mismo con el hermano Luis Nieves y o la hermana Wilda Alvarado para comprometerte con tu aportación. Oasis de Amor, donde saciarás tu sed. Tenemos el agrado de invitarte una vez más a nuestra vigilia congregacional el sábado 3 de noviembre desde las 7 am hasta las 12 pm. Haz planes para venir con tu familia, con tus amigos. Ven, te estaremos esperando. No te lo puedes perder. Recuerda que contamos con una librería cristiana aquí mismo en las facilidades de nuestro templo. Tenemos para tu provecho ventas de Biblias, libros, las camisetas Shalom y por supuesto los CDs y DVDs de las predicaciones y eventos en nuestra iglesia. Para obtener los CDs y DVDs tienes que poner tu orden en la librería y solamente en la librería. También si necesitas alguna biblia u otro artículo que no ves en la librería, puedes ordenarlo y trataremos de conseguírtelo. Auspicia tu librería Oasis de Amor. Visítanos en www.oasisdeamor.cc o en Facebook. Conéctate con nosotros y envíanos tus saludos, comentarios y peticiones de oración. ¿Sabías tú que ahora puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestra página web? Con un solo clic sobre donaciones y utilizar nuestro servicio de Paypal. Una gran oportunidad para sembrar en nuestro ministerio. Hemos presentado noticias y avisos de Oasis de Amor. Oasis de Amor. Saciarás tu sed.